Llegó el pase internacional de Dante López a Pumas, por lo que podrá jugar en la visita de este viernes a los Gallos de Querétaro en el arranque de la jornada 2 de la Liga MX. El guaraní está ilusionado en volver a un partido oficial con la playera Auri Azul y lo quiere hacer con goles. Mañana seguramente a primera hora él lo va a confirmar, pero de que estamos contra las predisposiciones, sí, estamos. Sería el sueño y lo ideal para mí. José Luis Trejo vio un crecimiento en su equipo en la jornada 1. Espera que los felinos mejoren el paso y descarta que un mal resultado ponga en duda su posición como estratega. Que realmente no le encuentro ningún sentido porque estamos arrancando un torneo, estamos apenas en la primera fecha y viene un partido difícil como todos los partidos difíciles son, pero por ningún motivo ni por siquiera ni de broma atraviesa por mi mente una circunstancia así. Contra Puebla, Pumas abrió con ocho canteranos, pero Trejo no mira con recelo jugar algún partido con los ocho no nacidos en México. Depende de quién esté, quién esté bien, sí, o sea, tenemos refuerzos importantes y de calidad y finalmente, bueno, estarán en la cancha los que estén jugando bien al fútbol y que nos den el funcionamiento que se requiere. Los universitarios esperarán hasta el último momento el pase de Diego Lagos para que entre en acción. Luis Fuentes está recuperado y listo para reaparecer. Darío Verón trabajó por separado, actuará al menos hasta la próxima jornada.